testigos del amor de dios dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del señor perseverantes y anclados en las promesas del cielo convencidos que jesús es el camino la verdad y la vida y todo lo demás son callejones sin salida testigos el sí de valientes a dios ayer hoy y siempre un caluroso saludo en el señor bienvenidos a este espacio este lugar donde valientes no se cansan de darle la gloria a dios de contarnos las maravillas de lo que el señor ha hecho en sus vidas el día de hoy vamos a entregar los frutos de esta emisión al espíritu santo para que sea él quien con poder y con fuerza llegue a cada uno de sus corazones el invitado que tenemos para el día de hoy nos acompaña desde quito ecuador él es colombiano nace en medellín pero ya lleva varios años como misionero permanente en esta ciudad llevando la buena noticia del evangelio él es mauricio hernández barrientos mauricio vamos a darle paso en este momento y a presentarlo a todos cómo estás mauricio hola joana dios te bendiga muy bien gracias a dios bueno feliz de estar con ustedes muchas gracias en serio por la invitación un saludo a toda la familia de amén comunicaciones y a todas las personas que nos ven en este momento bendecido desde aquí bueno y qué tal ese clima en quito cómo te ha tratado ese clima te gusta te ha dado duro me encanta o sea me fascina la el clima así medio frío a veces templadito me encanta me encanta siempre en digamos lo que me proyectaba en pues cuando me imaginaba mi vida como a mi manera me imaginaba viviendo en un lugar similar a este con este clima con esas condiciones entonces el haber llegado acá también fue como una respuesta de dios a esos pequeños caprichos que no a veces tienen en el corazón entonces feliz así es bueno afortunado que te sientas identificado con el clima porque es muy importante no me quiero imaginar una mañana orando y que no te sientas a gusto con el frío yo por ejemplo yo creo que para mí sería fácil quedarme dormida pero bueno como lo dices el señor es perfecto para darnos esos pequeños toques y esos pequeños detalles de amor bueno mauro entonces decíamos que estás en quito pero naciste en medellín cuéntanos por favor un poco sobre la composición de tu familia donde vivías allí en su ciudad de origen bueno yo crecí en el me crié en el barrio buenos aires hasta el día de hoy mi familia vive en ese en ese barrio yo crecí con mis abuelos maternos con mi abuelo mi abuela y con tres tías que fueron como mis hermanas prácticamente hasta los cuatro años con mi mamá a partir de los cuatro años mi mamá se va a trabajar a otra ciudad hacia los lados de los llanos orientales en colombia y y con mi papá pues nunca nunca viví ellos ellos mi papá y mi mamá simplemente fueron pues novios y y producto de de una expresión de amor salí yo sin que ellos lo pensaran y bueno entonces crecí con mis con mi familia materna bueno bendito sea dios mauricio y hacia qué edad entonces tienes tu experiencia personal con el señor estaba más o menos alrededor de los 18 no recuerdo si ya los había cumplido o estaba próximo a cumplirlos creo creo que estaba próximo a cumplirlos estaba en el primer semestre de la universidad y y bueno nunca me gustaron los grupos parroquiales ni los grupos de jóvenes me parecía tenía un pensamiento muy equivocado en el cual decía que esos grupos eran para pues bueno para los que no tenían amigos para los que no dejaban salir para las niñas que de pronto como quien no encontraba más amistades entonces iban a ver allá que encontraban o para las personas que querían ser sacerdotes o monjas y pues yo no quería ser sacerdote y mucho menos podía ser monja cierto entonces como que nunca me llamó la atención pero una vez en una semana santa en una semana santa me fui así como por 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 desparche la verdad así como yo iba a lo religioso desde esa perspectiva y me invitaron a un encuentro después de la procesión me quedé en el atrio de la iglesia del concilio vaticano segundo se llama ahí en buenos aires y se acercó un chico que yo no conocía y me hizo una invitación me dijo mira vamos a hacer un encuentro lunes martes y miércoles para jóvenes una pascua juvenil y yo inicialmente le dije que no pero ya después me quedó como sonando y como que quedas resonando en el interior ya después uno se da cuenta que es dios llamando y que uno pues no se puede resistir más y fui por curiosidad me encantó lo que escuché y seguí asistiendo entonces ahí empecé a tener mi encuentro con dios mauro y recuerdas que fue eso que escuchaste ese primer amor porque definitivamente con cuerdas de amor y lazos de ternura el señor te llamó era él ahí esperándote recuerdas en ese en esa oportunidad de que te habló el señor mira si me acuerdo de un texto que a mí me marcó mucho pero yo sé que el señor no no me llamó inmediatamente como la atención a través de un texto sino que fue a través del sentido de la vida para mí fue eso o sea como el cuestionarme siempre ha sido pues me ha gustado la academia y todo demasiado y y me me preguntaba mucho eso o sea me dejaron muy cuestionado en que qué sentido tenía yo estar en una iniciando una carrera para después querer graduarme y después querer trabajar en algo que una persona que ya está trabajando en eso hace años no ve la hora de jubilarse y una persona que ya está jubilada está aburrida porque ya dejó de trabajar y como que simplemente espera que le llegue el tiempo de la muerte entonces me empecé a cuestionar muchísimo por eso el sentido de la vida el para qué estaba yo en esta tierra por ahí empezó dios a cautivarme y también porque me gustó mucho la música que escuchaba me encantaron las canciones ver a chicos tocando guitarra cantando eso me cautivó también pero principalmente porque 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 me di cuenta de que yo no tenía un sentido de vida ni proyecto de vida no tenía ninguna de las dos entonces por ahí y uno y uno de los textos que me acuerdo que lo lo predicó una persona muy especial que también conoces joana y es david david hernández bueno él me él él predicó una vez sobre bartimeo el mendigo ciego y a mí ese texto me hizo un un vuelco al corazón o sea yo dije yo soy ese el señor me está diciendo todo esto a mí a mí esto es para mí aquí que todos se vayan porque definitivamente este lugar es mío mauricio entonces hablas del sentido de vida de de una vocación de experimentar todas las preguntas que uno en su juventud y y sobre todo en esa ya preparándose para la universidad se empieza a hacer que otras áreas o puntualmente de qué se valió el señor definitivamente para enamorarte para cautivarte bueno ese texto de bartimeo que está en el evangelio según san marcos pues relatado de una manera tan preciosa pues el que me ayuda a darme cuenta de que yo era un mendigo y que esa mendicidad venía porque yo decía y rejuraba que a mí mi papá no me había hecho falta y que haber crecido sin mi mamá pues yo decía o sea normal porque no duele entre comillas y literalmente en mi cotidianidad yo no experimentaba un sufrimiento un dolor algo que yo o sea que fuera sensible no si habían ciertas conductas pues que destruían y saboteaban mi proyecto de vida pero obviamente no sabía el por qué no era consciente y y dios me va mostrando entonces que yo soy ese ciego que no lo conoce a él que no lo reconoce en su en su vida en su alrededor que yo soy ese ciego que no no se ama no ve la belleza en su ser ni es capaz de descubrir la belleza y el amor en otro que no es capaz de ver el camino que debe recorrer y que además era un mendigo y que esa mendicidad venía de una ausencia de papá y una ausencia de mamá que me habían marcado muy profundamente y que yo creía que no pero que dios me fue mostrando esa verdad y que me dijo mira yo soy tu padre y un texto que también lo tomé para mí que es del profeta isaías y dice aunque tu padre y tu madre te abandonen yo jamás te abandonaré ese también me fue quebrando un corazón de piedra con el que había llegado y y bueno empezó como a a fragilizarme y a y a reconocerme que necesitaba ese ese papá me acuerdo también a través de un vídeo que que era una canción de juanlis guerra que se llama mi padre me ama tanto que y era con un vídeo de un chico discapacitado y su papá y el amor que el papá le le demostraba a este chico y en todo lo que todo lo que su papá hizo para cumplir como los anhelos de este de este joven discapacitado desde pequeño hasta ser un adulto y todos los sacrificios que hacía para que él fuera feliz para que él se sintiera bien y y yo ahí me empecé a dar cuenta fue como un espejo que me dijo él no has tenido una historia así paterna y mira que si te ha hecho falta y se me pasó toda una película por la mente en la cual yo me acordé cuando jugaba fútbol como desde los seis años jugué fútbol y que en esos momentos muchos de los papás de mis compañeros estaban ahí haciendo barra diciéndoles gritándoles alentándoles y que a mí también me alentaban otras personas pero que no era mi papá y no era mi mamá maurio y o sea que definitivamente el vacío del corazón tiene el tamaño del amor de dios y ese vacío paterno que había en tu corazón llegó a va llegó dios a llenarlo completamente y me parece hermoso porque definitivamente dios es ese papá ese padre que a todo por sus hijos que nos consiente que nos cuida que nos ama que nos primerean todo entonces definitivamente dios se valió de ese vacío que había en tu corazón para enamorarte mauro es muy fácil decir que tú eres de profesión odontólogo y de vocación eres misionero yo creo que las personas que escuchan dicen si mauricio está en otro país que chévere vive feliz con el clima le encanta pero que hay de cierto en que eso es tan fácil decirlo porque es que definitivamente que había en tu corazón fue fácil tomar esa decisión entre las dos opciones fue fácil discernirlo bueno fue todo un proceso de hecho a mí yo tuve una ventaja joana y es que yo creo que la historia es una salvación personal es única es irrepetible para otras personas como en mi caso es es una experiencia relativamente fácil tengo que ser sincero sea para mí para mí no ha sido como una experiencia de una gran renuncia no lo he sentido así no es sentido que he tenido que dejar muchas cosas por el contrario experimentado que he ganado muchísimas que no he dejado relativamente nada para mí ha sido muy fácil ha sido muy fácil porque pero es por mi historia por mi historia por mis esquemas por no haber crecido con papá y con mamá entonces eso también hace una persona más más desprendidas en tantos apegos e incluso he tenido es que aprender a sanar eso ya ya aprender a pegarme sanamente y establecer vínculos sanos es una gracia que me ha dado pero pero definitivamente para mí ha sido ha sido fácil y también porque a mí nada nada me apasionaba o sea yo hacía las cosas porque había que hacerlas estaba estudiando odontología pues porque había que elegir una una carrera y entonces me pareció que estaba bien la odontología pero no era una una pasión así como quizá algunos les apasiona su profesión en mi caso no no soñaba no imaginaba pasando la vida en un consultorio y sirviéndole a las personas desde esa salud oral la verdad no era algo que que surgiera y me moviera desde adentro entonces conocer a dios lo que empiezo a encontrar es una pasión que me desborda y me empiezo a dar cuenta que eso es lo que me apasiona definitivamente que que no me imagino haciendo otra cosa que no me molesta hacerlo todos los días que lo disfruto que puedo levantarme madrugado puedo trasnochar y no me importa lo puedo hacer sin dificultad porque es mi pasión y desde ahí empecé a darme cuenta todo un proceso porque inicialmente me salí de la universidad creo que dios se valió me empezó a apasionar muchísimas cosas y claro llegó esa mentalidad de no déjalo todo todo lo considero basura comparado con el bien supremo de conocer a cristo entonces yo dejé la universidad cuando estaba había terminado ese último semestre y me dediqué a la misión tuve unas experiencias como de estar tiempo completo evangelizando yendo a algunos lugares algunos pueblos algunas ciudades de colombia y y bueno en ese proceso me di cuenta de que efectivamente era lo que lo que dios me llamaba y lo que yo quería pero que había que vivir un adecuado proceso entonces empecé a sentir que dios me llamaba a terminar mi profesión suspendí la evangelización tiempo completo y volví a la universidad a terminar mi carrera mi pregrado porque lo veía también como una escala hacia unos peldaños que de unos sueños que dios ha puesto en mi corazón y que voy construyendo entonces entré terminé no fue fácil porque reingresé después de tres años de haber estado por fuera una universidad exigente yo salí de la universidad de antioquia y bueno todo una experiencia bellísima pero repito para mí ha sido relativamente relativamente fácil que quizá puede ser lo más difícil o lo difícil para mí y eso que lo pongo ahí entre comillas no tanto por mí sino por mi familia porque sé que que ellos bueno les hago mucha falta y a mí también los extraño pero pero vivo tranquilo vivo contento entonces quizá eso el ver que los abuelos van envejeciendo bueno las cosas naturales de la vida y que y que hay momentos en los que uno quisiera poder estar ahí cerca pero pero bueno diría que eso pero definitivamente ha sido una experiencia para mí en en mi historia ha sido fácil tomar la decisión ya tienes una lista de aspectos gratificantes de que con dios todo y sin dios nada definitivamente la por allá la letra chiquitica es un punto de que bueno extraño mi familia norma es lo más normal de pronto uno extrañar en este aspecto no estando lejos pero bueno que rico mauricio me alegro mucho que definitivamente el señor este haya tocado tu vida de tal manera que haya sido un cambio radical y relativamente entonces como tú lo llamas fácil hay un texto mauricio en mateo 25 que nosotros conocemos como el texto de los talentos allí el señor nos dice que a cada uno nos da un talento de acuerdo a nuestra capacidad y dependiendo de nuestra fidelidad permite que nosotros demos fruto y que se multiplique para ti cuál fue el primer talento del cual dios te dotó y después de ese te bendijo con otros talentos mira yo diría que el primero fue la oración porque fue lo que empecé a descubrir en el grupo al que fui nunca había tenido como esa experiencia de oración en la parroquia por lo menos hay digamos que hay momentos y hay sacerdotes que por ejemplo durante la celebración eucarística sacan un momento como para que la persona ore ya sea después de la comunión o en el momento de la penitencia en mi caso yo no había tenido como ese tipo de experiencias entonces no había podido regalarme un momento de oración como profundo y cuando llegué a ese lugar empecé a descubrir ese gran regalo ese ese don que dios nos ha dado y es la oración entonces me empecé a apasionar muchísimo por la vida de oración y empecé a orar en mi habitación me compré una biblia empecé a leer la biblia a orar con la biblia y eso hizo que que bueno y también personas del grupo de jóvenes en el que estaba me conocían como de qué ambiente venía yo y me acogieron demasiado e inmediatamente fue muy rápido realmente dios se vale de eso sin embargo uno después va viendo que necesita un proceso de de sanación primero pero bueno dios se valió de esa experiencia e inmediatamente me puse a servir en la oración recuerdo la primera vez que me dijeron mauro hoy horas en el grupo y era un grupo no sé de unos 50 jóvenes 60 jóvenes aproximadamente y a mí me temblaba todo yo era muy tímido y por eso también decía que ha sido fácil esta decisión porque es que yo era un joven que había una familia muy muy bella aunque disfuncional pero muy bella la verdad pero pero que 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 no tenía proyecto que no que no no apasionaba nada que no sabía para dónde iba entonces dios llega en la juventud y me ofrece todo un camino y por eso va a ser mucho más fácil entonces era muy introvertido muy acomplejado muy callado muy inseguro y decirme que ahora en público era fatal pero sin embargo ahí empecé a hacer pedirle a dios a través de la oración y ya luego a través de la de la predicación pero todo comenzó contando el testimonio y bueno y ahí se van desprendiendo varios varios talentos definitivamente mauricio el señor es el que hace la obra entonces decimos que empieza con la oración la predicación y escuchar entonces que eras un hombre tímido un hombre que simplemente ensimismado por decirlo de algún modo ahora lo que ha hecho el señor contigo a través de la música porque eres cantautor cómo llega entonces el señor a darte ese regalo a darte ese don para que lo pongas al servicio del reino de dios bueno joana yo creo que ha sido la verdad es que nada de lo que yo vivo me lo imaginé si yo fuera al mauricio de hace 12 años y le dijeran mira dios va a hacer esto contigo no no me lo creería nada que ver cantando no porque yo yo no cantaba o sea yo llegué a dios sin cantar sin saber tocar un instrumento mi familia no es de músico entonces no jamás me pasó por la cabeza si me gustaba mucho la música siempre me ha gustado mucho la música me gustaba mucho la canción social sirvio rodríguez etcétera pero nunca me di a la tarea cuando llegué al grupo como decía antes me llamó la atención unos jóvenes cantando tocando guitarra también una persona pues que dirigía el grupo que cantaba precioso y tocaba la guitarra y nos hacía como meternos en la oración y las melodías y las letras empezaron a cautivarme muchísimo entonces yo iba a mi casa y en ese entonces descargaba uno dejaba descargando la canción un ratito y buscaba las canciones que cantaban en en el grupo y después las escuchaba y me las aprendía y me empezó a envolver muchísimo la música pero este don lo empiezo a desarrollar en el 2014 aproximadamente es decir hace apenas seis años empiezo a partir de la necesidad de ir a algunos lugares a evangelizar algunos grupos algunas parroquias y ver que no había quien tocará un instrumento quien cantara y que habían unos músicos que me habían quedado mal que yo les decía mira no sé ayudarme con esto tal día un grupo lo que sea no llegaban y no llegaban joana entonces a mí me robía la sangre porque yo como es que no llegan perdón tony meléndez va 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 a empezar como a hacer ese ese modelo que dios pone ante mis ojos para decirme mauro momento tú tienes manos y yo digo si este hombre puede tocar guitarra con los pies ahora yo que tengo mano y me fui después de una rabia que tenía por un desplante en ese aspecto me fui para eucaristía suena eucaristía y ahí yo le empecé a hablar al señor y le dije señor tú me has dado unas manos yo te las quiero entregar quiero aprender a tocar un instrumento para ti yo quiero es tocar para ti y ya ahí empezó la odisea y fue un proceso de lágrimas también porque realmente pues cantaba no cantaba por lo menos como como hoy por gracia de dios puedo hacerlo que a diferencia de lo que era antes pues si era muy triste o sea hasta el punto de que me decían mauro no sabes que deja así pongamos música ese tipo de cosas las viví incluso con con mi comunidad es el grupo que perseveraba me acuerdo que había un grupo de líderes y no había quien cantara o sea los músicos no estaban porque como que músico que que algunos músicos también son un poquito irresponsables algunos entonces no 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 aparecía y bueno entonces quién nos ayuda pues mauro está como que aprendiendo mauro toma la guitarra y nos acompañas en la oración y yo todo animado claro cogí la guitarra hasta que el público decía no 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 mauricio hasta ahí total joana fue fue que yo canté canté unos 30 segundos y la persona se metió a orar inmediatamente y después de la oración dijo gloria al padre al hijo y el espíritu y ya años después me dijo te acuerdas cuando yo cuando yo ahí mismo te pedí que oraras en la música que nos acompañarás en la música y ahí mismo acabó en la oración me dijo como era un amigo de confianza me dijo parce estabas cantando tan horrible que nos desconcentrabas nos desconcentrabas y y no hay que reconocerlo es un don que nos puede llevar a la oración o que nos puede desconcentrar completamente mauricio yo creo que no podemos pasar definitivamente por este programa sin que cantemos las maravillas que el señor ha hecho contigo porque yo sé que muchas personas están preguntando y están diciendo bueno no yo quiero yo quiero escuchar a mauricio y sobre todo escuchar esa primera canción que el señor te regala que te permite componer y que te lleva por medio de ella a sanar tantos corazones bueno yo eso pues si no me imaginé cantando menos componiendo o sea eso sí 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 nunca y dios me ha dado muchísimas canciones unas que ya he podido grabar otras que están ahí en el en el en la melodía en el papel y que algún día bueno con el favor de dios las las grabaremos pero esta fue la primer canción que compuse completa surgió en un momento de oración me acuerdo con unos profesores de un colegio yo le preguntaba a dios que les canto que les canto y lo primero que surgió fue el coro y ya después en mi casa empecé a leer la palabra y compuse las tropas esta canción se llama tus manos me salen he buscado por todas partes alguien que me pueda ayudar he gastado lo que tenía en vano por eso he venido a ti dicen que puedes ayudarme que lo imposible puedes hacer que con solo tocar tu mano maestro un milagro podré ver tus manos me salen tu aliento me da vida puedo correr a tus brazos y en ti puedo descansar mauricio de verdad que al lado y bendigo al señor por esos dones talentos carismas que te ha regalado y que hoy por hoy pones al servicio de tantas personas de la comunidad para que se conozca más esa buena noticia definitivamente el tiempo pasa muy rápido ya se nos está acabando el tiempo pero yo sé mauricio que con todo lo que has experimentado en el paso del señor por tu vida no se cansa de sorprenderte y sé que todos los días es un enamoramiento continuo y el día de hoy no es la excepción hoy el señor te quiere regalar una promesa y en el nombre de jesús voy entonces a tomar una promesa para ti maravilloso maravilloso a ver qué es lo que el señor nos va a prometer en esta tarde bueno salmo 37 4 deleítate en el señor y él concederá los deseos del corazón deleítate en el señor y él concederá los deseos de tu corazón o sea no ha sido difícil deleitarte en el señor así que él hoy te ratifica síguete deleitando en mí que yo voy a conceder todos esos anhelos todos esos sueños todos esos proyectos que hay en lo profundo de tu corazón y que solamente él conoce amén 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 y es uno de mis favoritos así que gracias porque es recordar volver a pasar por el corazón y amén la necesidad amén amén bueno y definitivamente entonces no podemos terminar sin volver sin escuchar una canción de mauricio que definitivamente nos va a poner a bailar a todos ahorita nos conectamos un poquito más con la oración con la con tus manos me sanan pero la canción que ahora se viene y que es con la que vamos a despedir el programa es para que nos enrumbemos en el señor porque quien dijo que con él no salimos de fiesta y no nos alegramos y no nos deleitamos así que nos vemos en una próxima oportunidad dios los bendiga mauricio dios te bendiga muchas gracias y un fuerte abrazo muchas gracias a ustedes a johana un abrazo muchas gracias por la invitación a toda la familia también comunicaciones y bueno estoy para servir un abrazo dios los bendiga estén muy bien amén 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 mi pasión mi alegeria fue tu amor o lo que cambió mi vida Eres tú el que me sacia cuando me alejo, me alcanzas Tú siempre fiel me levantas, no dejas de perdonar Me sacaste del pecado, sanaste mi corazón No dejaré de alabarte Y eres tú el que me cuida, eres tú el que me llena, eres tú el que me san, eres tú Y eres tú el que me cuida, eres tú el que me llena, eres tú el que me san, eres tú Y en tu cruz encontré la salida, cuando llegas pude curar mis heridas Si tropizo siempre me levantarás, no hay gigante que también tú me salvarás Oh Jesús, mi vida tú cambiaste, de una fosa con leones me sacaste Hoy camino derecho y leal, por mi Cristo pelea siempre hasta el final Sé bien que todo pasa, pero tú siempre estarás Tu mamá me protege, yo contigo me quedaré Y eres tú el que me cuida, eres tú el que me llena, eres tú el que me san, eres tú Y eres tú, el que me cuida Eres tú, el que me llena Eres tú, el que me sana Eres tú Mi boca no se cansa si se trata de alabanza Su amor nunca se mueve, yo en el puse mi esperanza Y aunque todos se vayan yo continuaré confiando No importa que me digan, yo aquí seguiré esperando Él es mi roca, mi fortaleza Yo voy seguro, tengo nuevas fuerzas Hoy camino derecho y leal Por mi Cristo pelea siempre hasta el final Y eres tú, el que me cuida Y eres tú el que me cuida, eres tú el que me llena, eres tú el que me sana, eres tú Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos